Este jueves y por segunda semana consecutiva el precio del combustible va a experimentar una significativa baja. Vamos a revisar el detalle. Ahí está la gráfica. Según datos de la ENAP, la gasolina de 93 octanos tendrá una caída de 10 pesos en promedio, mientras que la de 97 octanos lo hará en 20,4 pesos por litro. El precio del diésel, en tanto, disminuye su valor en 5 pesos, mientras que la parafina es la que tendrá el mayor retroceso. Más de 25 pesos cae su valor. Este resultado se da producto de la tendencia a la baja del precio internacional del petróleo y también como un reflejo de las modificaciones que hizo el gobierno al polémico MEPCO.